El mismo cuento en un papel, no te lo va a creer. Es conocido, es público, no te lo va a creer. Piensa un poco, esfuérzate, no te lo va a creer. Lo sé, lo sé, ya lo memoricé. Lo sé, ya lo memoricé. Lo sé, ya lo memoricé. Lo sé, lo sé, lo memoricé. Lo sé, lo sé, lo memoricé. Lo sé, lo sé, ya lo memoricé. Lo sé, lo sé, lo memoricé. Ah, 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 ah. 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 Ah, 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 ah. ¡Mmm!